Chicos, 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 chicos. Hay algo que hay que entender. Es muy difícil después de 30 años de adaptaciones Sentai muy, muy, muy particularmente adaptadas en cuanto a trajes, villanos, swords, inclusive historias a veces que son como muy parecidas porque justamente es una adaptación y para eso compran la licencia. Hay que entender que Power Ranger Cosmic Fury no es una adaptación de Q-Ranger. Aunque duela, aunque moleste. No lo elegí yo, lo eligió la gente que hace Power Rangers. Porque hay mucha gente, ay sí, se adapta a Q-Ranger, se adapta a Q-Ranger. Por más que cambien los trajes se adapta a Q-Ranger. No, chicos. Se toman elementos de esta temporada que son los swords y algún que otro elemento más. Pero Simon Bennett mismo en la Hasbro PulseCon comentó que gracias a tener sus propios trajes oficiales y su propia historia pueden verdaderamente tener la libertad que no tenían al tener que adaptarse al metraje japonés existente. Porque no es solamente adaptarse a ese metraje japonés que existe, es adaptarse a la idea que creó Japón y los Rangers. En Power Rangers tener que modificarlo en el gusto que necesiten, digamos, ¿no? Y haciendo lo que pueden con eso. Entonces es un tema que hay que entender, pero yo no lo digo desde un lado de ¡Ah, qué suerte que no se adaptó esto! ¡Es una mierda! O sea, cero. No me refiero a eso. Sí me refiero a que Power Rangers está tomando el camino que debería tomar, que es hacer todo de la manera más original posible. Probar hacer eso. Y realmente... Claro, un poco están diciendo ahí, y esto quería yo decir, es como algo parecido a la adaptación de Dairanger. En realidad no se adaptó Dairanger. Se adaptaron, se tomaron elementos. ¿Pero con qué se siguió? Se siguió con la creación que fue Mighty Morphin Power Rangers. Y así pasó lo mismo con los Alien Rangers hasta que sí se adaptaron, pero de una manera especial, Kakurenja. Pero a lo que voy es que se siguió la historia de Mighty Morphin con los poderes de Mighty Morphin y se le fueron agregando cositas. Después también está esa boludez en los comentarios de buscarle la quinta pata al gato y agarrar y decir, no, Simon se confundió porque estos no son los primeros trajes. Porque el primer traje fue el Titanium Ranger y los primeros trajes originales también fueron los trajes de los Ninjetti y también estaban los trajes del Escuadrón A. Chicos, lo que está diciendo Simon acá es que son los primeros trajes para una temporada completa. A eso se refiere. Todo lo demás es vestuario agregado a lo que ya existe y a una adaptación Sentai. De hecho, el Titanium Ranger, por una cuestión de costos, no aparecía casi nunca peleando con los Rangers porque era costoso agregarlo. Por eso tenía justamente dentro de la trama esta cosa de que tenía la cobra y que medio como que no podía usar. Cada vez que usaba los poderes lo estaba por matar y todo eso. Todo para usarlo lo menos posible. Para la historia estaba muy lindo, para la historia estaba muy bien, pero a la vez era como dale chicos, o sea, más allá de que existieron esas creaciones originales para Power Rangers, a lo que se refiere Simon es que es la primera vez que vamos a tener Rangers totalmente originales en lo que es la serie de televisión ya existente. Que ya es una serie exclusiva para Netflix y original de Netflix. Lo cual también emociona bastante respecto a ver qué libertades o qué cosas van a suceder. Y con esto no me refiero a que, uh, se maten besando, sexo, droga, alcohol. No, no, porque Power Rangers no va por ese lado, ni tampoco necesita ir por ese lado. Si por ahí no tenés restricciones creativas que sí tiene un canal infantil, que tiene un montón de familias megaprotestantes que justamente, si existen estas limitaciones es porque hay mucha gente que se encarga de levantar el teléfono y quejarse con Nickelodeon, quejarse con Disney, quejarse con el canal de turno, con Cartoon Network o con lo que sea, por el hecho de me estás brindando un contenido que mi niño no tiene que ver. O por qué no, porque muy esto, muy lo otro y bla, 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 y todas esas quejas pelotudas. Señora, está mirando un programa donde se cagan a trompada con Monstruo y le molesta un besito. Señora, es grande, señora. Es muy grande usted. Bueno, amén de todo eso, nada, dejar en claro que sí, se utilizan cosas de Q-Ranger, se utilizan cosas de Ryu Soldier, pero es una historia original que adapta elementos del Super Sentai, adapta elementos del Super Sentai, pero crea algo totalmente original. Entonces me parece bueno aclararlo, no para que no vayan después diciendo ay, sí, se adaptó Q-Ranger. Vuelvo a repetir, se adaptaron cosas. Ojo, y que después puede llegar a aparecer en el metraje de repente alguna escena con estos trajes de Q-Ranger y justo lo están utilizando otros Rangers del pasado o los Mighty Morphin o Rangers nuevos o quien sea o whatever. Sí, puede suceder, pero no deja de ser un elemento. Adaptar Q-Ranger significaría que adapten la historia lo más parecido posible y adapten todos los elementos y que tenga que ver con eso. Yo creo que adaptan todo esto espacial porque les sirve y les es funcional el metraje espacial más allá del metraje especial oficial que van a crear ellos. Porque a mi juzgar, a mi parecer, Ryu Soldier tenía un montón de metraje de batallas y de un montón de cosas más que era súper utilizable para Power Rangers. Y decís, uh, mirá, no van a tener que gastar tanto en peleas y en esto y en lo otro porque las peleas de acá están geniales. Y sin embargo, Power Ranger agarró e hizo sus propias peleas más allá de una adaptación de algunas peleas de Ryu Soldier que estaban muy buenas. Agarró e hizo sus propias peleas. Ahora, Simon dijo, nuestras peleas van a ser 100% nuestras. Claro, por eso los trajes. Entonces, este... Simplemente nos queda esperar y ver qué es lo que va a suceder, chicos, respecto a todo esto. Eso. Así que nada, simplemente esperemos. Tranquilitos, que ya seguramente vamos a ver qué elementos se adaptan, qué no. Pero entender que no es una adaptación completa. Este no es como, no, es porque, ay, ya quiero ver cómo hacen en la historia tal cosa. No, lo más probable es que la historia la lleven para el lado que a ellos les convenga y no que adaptan cosas de las historias parecidas a cómo pasó en Q-Ranger. Porque no están adaptando la historia de Q-Ranger. Es lo que entiendo yo. Después, si hay cosas que coinciden y que los tomaron porque en Q-Ranger les pareció muy buena idea, algo, seguro lo van a adaptar, ¿no? Digo que no. Pero no, digo, no empecemos a especular con esas cosas. No, porque ahora van a agarrar tales rocas como porque en el capítulo tal este agarró una roca y se la metió en el culo. Dudo. O sea, que pase eso. A mí, a mi percepción. A mí parecer. Nada, simplemente mi opinión. Y me gustaría saber la tuya. Dejala en los comentarios. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal, activá la campanita de notificación para enterarse cada vez que suba algún video. ArrobaNico.Viacencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico. Y nos vemos en un próximo video. Chau.